Después de que Donald Trump ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos, se habla mucho del muro que va a construir, que no va a ser una reja, según él mismo ha dicho. Lo que él a lo mejor no entiende es que a una persona con necesidad y con un sueño no le importan los muros, sobre todo cuando tiene hambre, sobre todo cuando la única necesidad a lo mejor que está enfrentando es la de comer, la de seguir viviendo. Millones de mexicanos se encuentran buscando una mejor vida en Estados Unidos. El llamado sueño americano es cada vez más complicado de obtener. Es la historia de Adriana Gallardo. El sueño americano. Alcanzar un buen nivel de vida a través del trabajo duro y la perseverancia. El sueño que ha hecho que más de 43 millones de personas hayan abandonado su país para emigrar a Estados Unidos. Pero el sueño no es como lo pintan. Adriana Gallardo es una empresaria mexicana dueña de la Agencia de Seguros para Autos, líder en California en el mercado latino. Emigró ilegalmente a Estados Unidos a los 18 años. Trabajó limpiando mesas y haciendo hamburguesas. La gente llega allá pensando que ya lograron el sueño americano nomás porque cruzaron el charco. Y no es así. Al llegar allá te encuentras con un montón de retos, con un montón de problemas con los que no contabas. Además de sacrificios, entrega y trabajo constante, Adriana asegura que al llegar a Estados Unidos, el migrante debe estar dispuesto a entrar a un sistema mucho más estricto del que está acostumbrado. Ese país protege mucho a los niños, protege mucho a las mujeres, protege mucho a los trabajadores. Entonces sí, hay mucha oportunidad, pero también castiga y castiga muy bien a los que se portan mal. El triunfo de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos pinta un sistema más severo y el sueño americano se ha visto opacado. Adriana fue testigo de cómo, tras confirmarse la noticia, muchos latinos comenzaron a hacer las maletas para regresar a su país de origen. Yo creo que lo que ha creado este señor es un personaje y lo que ha hecho es infundirle miedo a la gente, pero al mismo tiempo es la voz de otros que no se atreven a decir las cosas que él dice. Adriana afirma que Trump no será el fin de la comunidad latina, pues relata que cuando ella llegó a Estados Unidos ya había personas con la misma mentalidad y son uno de los obstáculos que los inmigrantes tienen que enfrentar. Aunque asegura que su voto tuvo una inclinación feminista en las pasadas elecciones de noviembre, la mexicana reconoce que el triunfo de Trump sí traerá beneficios. La entrada de Trump repercute en las empresas, yo pienso que a manera positiva. Yo trabajo con mucha gente y puedo ver que el sistema apoyaba mucho al flojo. Y ahora con este miedo que este señor viene a poner, a infundir entre la gente, más los cambios que va a hacer, yo pienso que hace que la gente se ponga firmes y le eche más ganas y mantengan sus trabajos. Para Imagen, Tiana Jiménez.